¡Vamos a empezar a cocinar! Así que bueno, aceite caliente rápidamente, termita, mira, vamos a hacer unas pechugas con crema de tomillo, así que cuidado, no se quemen. Y hierbas frescas. Y hierbas, ahí cuidado porque esto va a empezar a saltar. Mira, pechuguita, aceite caliente, vamos a sellar bien esto. Y lo que vamos a hacer también ya es empezar a preparar las guarniciones. Por un lado, ahí el aceite, empezamos ya, aceite caliente, pollito, ahí empieza eso a sellarse, va a empezar a saltar porque tiene un poquito de jugo todavía el pollo. Y lo que vamos a hacer ahora es el arroz. Así que para el arroz, un poquito de aceite otra vez, repetimos, Carlitos, ahí, aceite, arroz de primicia. Vos que viajas mucho, seguro que ya habrás probado algún plato salado con coco. Mira, le estoy agregando uvas pasas, uvas pasas rubias. Vamos a agregar arroz ahí adentro. Y lo que vamos a hacer es saltear un poquito esas uvas pasas para que tengan una entrada de calor, que suelten todo su azúcar. Agregamos arroz de primicia. Voy a mezclar esto, apenas que se vaya marcando, para que queden bien sueltitos. Ahí, muy, muy fácil. Arroz comes mucho, ¿no? Sí. En tu dieta. Vinito blanco, ahí, una buena copa de vino blanco porque ya empezamos a festejar la próxima Victoria de Paraguay. Es la Victoria que está en camino, ¿eh? Así que ahí... Mañana otra comida por festejo del que vamos a ganar hoy. Claro, claro, es impresionante, ¿no? A apoyar, por sobre todo. Claro, claro. Genial. Agregamos, entonces, mira, caldo de verduras ahí adentro, un toquecito de coco rallado, ahí. Ah, ahí ya. Sí, dos cucharadas de coco rallado. Y cuando el arroz esté casi, casi listo, le vamos a agregar también leche de coco. Sal de primicia y esto ya vamos a dejar hervir. Más o menos 20, 18 a 20 minutos. Les decía, tres partes de arroz para que quede así como que bien húmedo, bien sueltito. Ok. Con dos partes también, solo que lo tenemos que comer al momento porque si no, después nos va a quedar un poco seco. Con el pollito, mirá, las pechugas. Mirá la pinta, todo doradito. Bien doradito las pechugas y ahora acá vamos a agregarle tomillo, hay tomillo seco por encima que apenas entre en calor. Vamos a agregarle un poquito de vino blanco, ahí, un toquecito de vino blanco y ahora sí, la crema de leche que se hace presente, Ruth, voy a saber. En cantidad. Sí. Una cantidad industrial. Un toque de sal fina, no abusen con la sal en la casa y pimienta molida de primicia. Ahí hay un toque de pimienta. ¿Te gustan las pimientas, Telma? Me encanta. Todos los condimentos, todos me gustan. Ah, bueno, genial. Y si son de primicia, te gustan más, seguro. Me encanta. Ahí está, muchísimas gracias. A primicia que nos acompaña todos los días. Y ahora sí, llegó el momento. Ahora sí, el momento. No sé si te gustó la crema de leche. Me encanta. Ah, bueno, así que no, no. Todo es rico con crema de leche. Una taza de crema de leche. El pollo clamaba a gritos por la crema de leche. Por eso me gusta Telma, porque ella dice, me gusta la crema de leche. Asume, no come las malas. Y dicen, no, yo no puedo comer, porque me voy a consumir. No, me encanta. Nos gusta, pero tratamos de evitar cada vez. Nos amamos nuestros gustitos. Sí. Bueno, yo te evito de entrenar y vos entrenaste, ¿sabes? Y se queman todas las calorías. Genial, entonces. El arroz, miren, quedó así, bien cocido, bien sueltito. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle leche de coco que tengo acá. Serían dos cucharadas grandes de leche de coco. ¿Eso se consigue en el supermercado? Es en el supermercado. O en algún pasar. No, en el supermercado ya es fácil de conseguir, te dicen, mira, ahí está. Leche de coco, le agrego un poquito de pimienta y el arroz ya está listo. Queda bien cremoso, así que vendría a ser casi como un risotto medio vegetal, porque no tenemos manteca, no tenemos crema de leche, así que ahí está. Mezclamos bien y ya está listo el arroz. Y en un ratito más, las pechugas de pollo se van a terminar cocinando en la salsa. Más o menos 6 a 7 minutitos hervimos. Y si no, si quieren pueden mandar al horno y hacen la salsa a pan. Genial, y el plato está listo, el plato terminado. A ver cómo quedó. La receta de este plato es de mi cuenta de Instagram en arroba cocolibablanco. Telmita ya aprobó, aprobó este plato y lo recomienda. Así que muchísimas gracias, Telmita, por la invitación. Gracias por la invitación a usted y un saludito a toda la gente que nos ve y fuerza para hoy, para hoy.